Amigos, en breve, Negra Colectiva nos acompaña en un nuevo En Voz D para contarnos todo acerca de esta fusión de arte, sueños y vida. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Y la cultura. Tal es el caso de Negra Colectiva y el día de hoy tengo la oportunidad de platicar con tres de sus integrantes, Belén Hernández, Abril Riveros y Perla Ibarra, todas licenciadas en Artes Plásticas. Bienvenidas, chicas, a este espacio. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias. Hola. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por su tiempo. Y antes de que nos adentremos a que nos cuenten todo acerca de este proyecto llamado Negra Colectiva, quiero conocer un poquito de ustedes de forma individual. Así que cuéntame, Belén, ¿cómo es que nace tu pasión por las artes plásticas? Bueno, pues, yo antes vivía en Cancún, un lugar donde no había tanto arte. Sí. Y, de repente, un amigo de mi hermano, él ya vivía en Jalapa y fue de vacaciones y me empezó a cuidar de la facultad de artes que había en Jalapa. Sí. Y, bueno, ahí como que me abrió como este panorama un poco de lo que yo podía estudiar artes. Sí. Porque en Cancún, pues, no había una escuela de artes. Y, bueno, también como recordando, pues, mi madre y mi padre se dedican a la serigrafía, a lo que es la imprenta y a lo que es también como el dibujo. Ok. Y mi hermano, que es mayor, también se dedica al diseño. Entonces, yo creo que tengo como esa influencia realmente, este, como analizándola y no romantizando un poco que desde niña di el arte, que seguramente sí. Pero como haciéndolo más conciencia, yo creo que entre la, entre la prepa y decidir en la universidad fue cuando descubrí justamente que mi familia traía como esta, todo este bagaje de la, de la plástica y del dibujo, ¿no? Así, yo creo que ahí es donde despierta en mí realmente como buscar ese, ese horizonte, ese, ese conocimiento de una manera más profesional, si se puede, como decir. Claro. Perla, ¿cómo es que llega a tu vida la pasión por el diseño gráfico, editorial y la ilustración? Bueno, pues, cuando yo estaba en la preparatoria, en frente de la prepa estaba el Centro Cultural del Issste. Entonces, este, cuando yo salía, solo veía que estaba el taller vacío. Entonces, este, un día por la tarde se me ocurrió irme a dar la vuelta y me di cuenta que daban clases de pintura. Entonces, pues, ahí fui de metiche, me fui a meter y pregunté y me incorporé a las clases. Entonces, entonces, ahí me empezaron como a guiar un poco a, a dibujar, a pintar, porque ya traía yo el precedente de, de mi mamá. Entonces, este, pues, como que siempre tuve esa inquietud. Ya después, pues, eh, por lo mismo, en la indecisión de no saber qué estudiar, me tomé un año para saber realmente qué quería yo estudiar. Y fue como fui a dar a los talleres libres de la universidad. Ok. Y ahí me incorporé y ya a partir de ahí, este, toda la carrera, ¿no? Exacto. Y después de eso, en la carrera, pues, sale uno como licenciado en Artes. Pero realmente yo tuve la optativa gráfica. Ajá. Y mi primer trabajo fue un periódico. Entonces, este, fui la esclava de ese periódico por dos años. Pero realmente me di cuenta que el diseño editorial me, me encantaba, ¿no? Eh, entonces fue así como me incursioné hacia los libros y hacia la ilustración infantil y hacia el diseño editorial completamente hasta el día de hoy. Ok. Abril, ¿cómo es que llegas a definir un estilo donde el uso de materiales alternativos y el dibujo ocupan papeles fundamentales? Bueno, es que siempre dibujaba desde niña, desde que yo recuerdo, eh, mi mamá y mi papá me proporcionaban, este, papel y crayolas, este, de hecho me acuerdo muy bien cómo olían las crayolas, como que esto me quedó muy impregnado. Este, me llamaban la atención los colores, pero siempre fue como, siempre me estuve haciendo dibujo, este, y luego me acuerdo que con mi hermana hacíamos talleres en el barrio, así en el vecindario en donde vivíamos, porque nos cambiamos mucho de casa, este, con las vecinitas y los vecinitos, y este, y entonces pues usábamos lo que teníamos a la mano, ¿no? Y también pensaba en que, pues, si se trata de que todas y todos tengamos, este, derecho a la libre expresión, este, los materiales, ¿no? Deberían ser como más accesibles y que, pues también explorar un poco, pues, el potencial que tienen esos otros materiales, ¿no? Que, que son económicos, ¿no? Y que, y que, y que te pueden hacer como crear cosas muy interesantes. Es también como por una cuestión como de, este, social. Ok. Cabe mencionar que Negra Colectiva, además, cuenta con la participación de Silvia Alba y Liliana Guevara y Mari Carmen Ramírez, todas con una amplia trayectoria en el mundo de las artes y el diseño. Y ahora sí, plásticame, Belén, ¿cómo es que surge la idea de crear Negra? Bueno, este, es una pregunta que, que siempre está ahí presente. Y en mi taller de, de alfarería, porque aparte me gusta la alfarería, la cerámica y la estructura en, en terracota, en arcilla. Estando, justamente, en mi taller, dando clases a, a mis alumnas. Este, justamente esta Carmen Ramírez era, era, era mi alumna. Y, pues, de repente, con esta necesidad de juntarnos, juntar, este, mujeres, a colaborar, a expresarnos, a hacer un equipo de, de artistas, pues se me ocurre y le comentó a Carmen, que fue como una de mis primeras invitadas. Ella acepta, justamente, y entonces empecé a pensar, bueno, ¿a quién más puedo invitar, no? Ahí surge Silvia, Silvia Alba, que es mi compañera de hace años, y surge también la idea de invitar a Abril. Y, bueno, antes habían otras dos compañeras que deciden salir, y de ahí invito a Liliana, que considero que era como importante que hubiera más integrantes, ya que salía, salían dos. Y Liliana invita a Perla, y ahí es como se conforma la colectiva. Este, de esta, justamente, necesidad de compartir, necesidad de, de ser como una presencia más fuerte entre varias, que a veces una sola puede costar un poco de, de mayor trabajo, como abrir camino. No es lo mismo ser una a ser seis, o ser cinco, o ser cuatro, que ser una, y con esta idea de, de compartir, ¿no? De, de unificar una visión, tener una iniciativa de, de, de juntar, ¿no? Juntar a este, a estas maravillosas, este, mujeres, en realidad, a, a formar algo, ¿no? Como juntarnos, ¿no? Y ya cada una, pues, aceptó la invitación. Me imagino que, obviamente, se les hizo interesante, y cada una ha ido, obviamente, pues, dando su, su punto de vista, dando como la visión. Entre todas, se formó el nombre, porque yo no di el nombre, sino, se, hubo ahí votación, y que es negra para cada quien. Ok. Y, bueno, se, se surge la colectiva, este, desde como esa necesidad. Aparte, vengo trabajando con círculos de mujeres desde hace ya un tiempo, y, bueno, dejo los círculos, y digo, bueno, ¿cómo me quiero expresar? Pues, a través de, sola, no. Con compañeras, sí. Y así es como surge, en realidad. Perla, ¿cómo llegan, ya nos, ya nos decía Belén, pero, ¿cómo llegan a definir el nombre del colectivo? ¿Qué significa también para ustedes? Bueno, eh, negra significa, o, bueno, te voy a compartir primero desde, desde mi corazón. Negra significa creatividad, y realmente, los inicios de lo que es, eh, el arte para mí, es como, eh, plasmar, eh, lápiz y papel, eh, carbón y papel. Todo lo que tenga que ser, eh, palpable, es lo que llega a mí, eh, pensando en los inicios, ¿no? El inicio de dibujar, el inicio de crear. Eh, de alguna manera, eh, es negra, eh, por el carboncillo, porque de esa manera uno se expresa, te ensucias, eh, y llegas como a, a esa sensibilidad de poder, eh, sentir todo lo que, lo que quieres expresar mediante un trazo, ¿no? Eh, es, este, luz y oscuridad, eh, de alguna manera, pues es todo, y en lo personal, muy, muy, muy más personal, eh, negra realmente sí es, para mí es el regreso a las artes, el regreso a pintar, el, el, son mis inicios nuevamente para dejar un poco de lado la gráfica y dedicarme un poco más a esta parte que a mí me fascina, que es pintar, ¿no? Eh, desde la facultad fue bonito estar enrolado en todo ese, eh, ambiente artístico, pero, pues la gráfica fue para mí lo fuerte, ¿no? Pero ya después me doy cuenta que realmente pintar es, este, es más como del corazón, ¿no? Ya no es corretear la chuleta, sino realmente, este, eh, lo que a mí me gusta, o sea, lo que sale más del corazón, Entonces, eh, eso es negra para mí, ¿no? Perfecto. Abril, cuéntanos un poco de este eslogan que ustedes tienen que dice, arte feminista, una postura política en el arte. Ah, bueno, es que a veces, este, ay, me agarraron de sorpresa. Este, pues sí, bueno, creo que es más como una reflexión de por qué nos juntamos, este, como mujeres a crear juntas, y que, que, que es una manera de fortalecernos y de abrirnos camino, ¿no? Porque reconociendo que, eh, pues sí, eh, hay una historia de, eh, más privilegiada para los hombres para acceder a las galerías y a los espacios para mostrar su trabajo. Entonces, eh, pues a veces una sola, eh, es más difícil, ¿no? Eh, hallar esos espacios, o requiere hacer un doble o triple esfuerzo, eh, y juntas, eh, pues es como, es, es, es una acción política también, ¿no? De ir juntas creando, de ir haciendo la gestión, y un montón de cosas que nos tocan, eh, hacer, este, eh, pues juntando nuestros talentos, ¿no? Y nuestras habilidades, que cada quien tiene una distinta, y, este, pues, eh, pues es eso, ¿no? Es aparecer, es visibilizarnos, eh, y demostrar que, pues que podemos, eh, trabajar juntas, eh, y no, eh, crear desde la competencia, como se nos ha enseñado, ¿no? O como se, eh, se conceptualiza a veces que las mujeres no pueden trabajar juntas, es, es, es una reflexión, eh, constante que es necesaria de hacer. Belén, cuéntanos un poquito de cómo llevan a cabo, en equipo, este proceso creativo para lograr piezas individuales, colectivas e instalaciones también. Belén. Pues, eh, por lo general tratamos de reunirnos, aunque no es fácil, este, cada una tiene como distintas, este, actividades. Claro. Cuando nos llegamos, eh, se, se hace como voz para todas, todas opinan, podemos hacer esto, este, como la pieza de la tejedora, que es la mujer que estaba abordada y que está así, creo que la viste. Esa, este, pues, creo que había dicho yo que, que hiciéramos una mujer, y se, y creo que Silvia buscó la imagen e hizo el trazo, y luego, entre todas, hicimos lo que es el bastidor, este, cada quien, hicimos todo el bastidor grande, se repartió, y se, siempre se escucha como las sugerencias de cada una. Siempre hay como podemos hacer esto, podemos ponerle esto, y lo que yo veo, o sea, voy a hablar de mí, porque igual cada una puede opinar distinto, es que cada una impregna su sello personal. O sea, cada una, ves una pieza y dices, ah, es de Perla, ah, es de Iri, ah, es de Carmen, ¿no? O sea, sí, cada una tiene como un sello, un sello personal, pero siempre hay como una reunión, hay, eso es de la pieza colectiva. Hay, hay un tema para la pieza individual, también se, se busca algún tipo de tema, como la exposición que tuvimos en el centro recreativo, ah, en junio, julio, este, justamente buscamos un tema referente a la pandemia, y se, y cada una creo que opinó referente que podría ser, se hace lluvia de ideas, y se toma ese tema, y, pues, trabajamos sobre el tema, este, cada una de su interpretación de lo que entiende. No sé si, sí, Perla, Perla, ¿sobre qué? Hablando de temáticas, ¿sobre cuál es gira la obra que ustedes realizan en negra? Pues, más que nada, eh, la proyección de la mujer, el feminismo, lo feminista, eh, tratamos temas, eh, más cósmicos, eh, la naturaleza, la tierra, creo que el bandaje de posibilidades, sí lo tenemos amplio, o sea, no hay como, vamos a fronterizar, pero, por ejemplo, la tejedora, eh, de momento, eh, la, el tema que cada una tomó, eh, resultó en agua, tierra, fuego, aire, ¿no? O sea, y cuando la juntamos fue cuando nos dimos, fue cuando nos dimos cuenta que habíamos integrado todos los elementos, junto con toda la cosmogonía, que es la geometría, la sección aurea, este, toda esta parte, eh, de lo que es la concepción, ¿no? Eh, entonces, bueno, realmente, nuestros temas, tratamos de enfocarlos hacia impulsar a la mujer y transmitir la unión de la mujer, pero realmente sí es una cosmogonía mucho más amplia de lo que nosotros a veces, eh, quisiéramos aterrizar, ¿no? O sea, sí, nos vamos, o sea, y ya en conjunto se hacen los elementos, o se hacen, este, expresiones surrealistas, el mismo color nos lleva a, a nuevos badajes de información que ya al verlos en, en uno solo, nos arroja más temas y más temas, ¿no? O sea, la interpretación ahora sí es amplia. Claro. Abril, ¿cuál es el impacto que quieren lograr ustedes en el público con estas temáticas que abordan? Eh, bueno, eh, creo que eso a veces, eh, eh, tiene que ver más cuando sucede la exposición, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta que, que, que realizamos en el Centro Recreativo Jalapeño, eh, dejamos una, una libreta para comentarios, y, este, ahí pudimos, eh, pues, percibir cómo había sido recibida la obra, ¿no? La obra de todas, eh, por individual y la colectiva, porque siempre preparamos una obra colectiva. En este caso, el tema era acerca de la pandemia, ¿no? Y de cómo lo vivimos cada una desde sus hogares y cuerpos y experiencias personales. Y, este, la verdad es que fue muy, muy bonito recibir todos los comentarios, eh, porque, pues, también era un tema en común, ¿no? Y universal, ¿no? Y universal en este caso, ¿no? A todas y a todos nos tocó, y, y bueno, y cada quien tuvo una experiencia particular con la pandemia, pero, pues, era un tema en común. Entonces, yo creo que también tiene que ver que elijamos un tema que conecte, ¿no? Este, con las personas, pero ya la otra parte depende de las personas, ¿no? De cómo, de cómo reciben la obra. Este, y para nosotras es, este, muy grato poder, eh, conocer, este, qué impacto ha tenido en las personas a través de que nos escriban un mensaje a nuestras redes sociales, al Instagram, Facebook, o que en las libretas nos dejen comentarios, ¿no? Este, eso. Sí, claro. Belén, ya han realizado varias exposiciones, como ya han mencionado. Bueno, ¿qué tan difícil ha resultado integrar seis visiones diferentes para poder hacerlo? Bueno, creo que desde mi perspectiva, este, estamos como en la cuestión plástica y de creación, como que nos acomodamos muy bien. Ok. Cuando nos juntamos a, a, a ver lo que hicimos en lo individual, y nos vemos como en, en la colectividad, desde mi perspectiva, se logra, se logra, se logra un buen, un buen resultado, ¿sí? Este, no, no, no es, no lo veo tan complicado, eh, en la, en la plástica, ¿no? De repente a lo mejor en ponerse de acuerdo, y así como comentaba al principio, puede ser como, como complicado aterrizar, pero ya que estamos como en este proceso de creación, para mí es como muy sencillo, ¿no? Como que fluye muy bien en el momento ya de, de mostrar lo que se logró en la obra. Perfecto. Perla, ustedes se conforman en 2018, y al siguiente año se viene toda esta cuestión de la pandemia. ¿Qué desafíos les representó como colectivo esta situación? Bueno, pues, de alguna manera reunirnos. La verdad es que vernos sí es muy importante. A pesar de que sabemos trabajar muy bien a distancia, y que logramos entendernos escribiéndonos, mandándonos audios, este, de alguna manera vernos, sí fue como, ay, no, o sea, muy difícil, porque sí nos queríamos ver, pero teníamos como esa zozobra de, eh, qué va a pasar, cómo le hacemos, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, te ahonda el miedo, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, creo que, eh, lograr vernos fue un reto. Eh, eh, vernos solamente a lo mejor una vez, para ponernos de acuerdo absolutamente en todo, y después, eh, poder desglosar y desarrollar el tema a distancia, sí fue como que lo más, eh, 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 difícil, ¿no? Y el reto fue, eh, realmente, eh, ya ponernos una fecha y pase lo que pase, en, este, vamos a vernos, ¿no? Entonces, eh, también, pues, bueno, ese, eh, esos pensamientos que te consumen, ¿no? ¿Qué pasa si salgo? ¿Qué pasa si, eh, las contagio, les hago daño? O sea, nunca sabes, ¿no? O sea, sí, sí hay como ese pensamiento de, de, de cuidarnos, ¿no? Sobre todo eso, de cuidarnos. Entonces, pues, ya cuando nos vimos, fue muy bello, pero así, eso de no te puedo tocar, no, no, no te puedo saludar normal, ¿no? Este, pero al final de cuentas, lo logramos, y al lograrlo, pues, terminamos de fluir, porque sí estábamos así como, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos, no? Pero sí, este, fue eso, realmente. Abril, ¿en qué proyecto actual andan ahorita, o qué, o qué planes tienen a futuro? Ahorita, este, tenemos programada una exposición en Casa de la Cultura de Coatepec, estamos muy emocionadas, y también conscientes de que es, este, pues, trabajo, ¿no? Que hay que dedicarle al proceso creativo, este, a ponernos de acuerdo, y bueno, es con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, la temática va a ser en torno a la mujer, y, pues, les invitaríamos a que, pues, estén pendientes en nuestras redes, igual, y ahí a veces vamos compartiendo también fotografías del proceso, y como en cada exposición, vamos a presentar, este, obra colectiva, ¿no? Una obra hecha por todas, y aparte, este, obras realizadas por individual en torno al tema. Perfecto. Belén, dime, ¿dónde, hasta dónde visualizas que va a llegar este proyecto que iniciaste hace ya tres años? Ay, pues, hablando en el presente, va a llegar a la Casa de Cultura de Coatepec, y de ahí, pues, lo que surja, ¿no? En realidad, como que, sí, me, sí, uno, sí se, o sea, sí se puede uno proyectar como, como a, muy a futuro, pero también creo que dentro de esta dinámica de la vida y de las cosas que van surgiendo, realmente puede, puede haber muchos cambios, ¿no? Por ahora, estamos alistando con toda la energía y con todo el cariño y como se puede, esta, esta cuestión de hacer la exposición en Casa de Cultura, y yo espero que Negra Colectiva tenga larga vida, en realidad, pero también abierta como a todas las posibilidades que, que, que se, que se da en, en los colectivos, ¿no? Pero sí, ahorita yo me enfoco mucho a, a, a Casa de Cultura. Perla, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado participar en un equipo como este? Ah, disciplina, porque, mmm, de alguna manera, eh, uno saca sus cosas adelante, ¿no? Pero ya cuando te comprometes con más personas, ya no nada más eres tú, o sea, son otras cinco personas más que están confiando en tu trabajo, que están confiando en tu tiempo, tu espacio y tu disposición. Entonces, eh, si no le pones orden a tu vida, pues, ni aquí ni allá, ¿no? Entonces, eh, yo he sido más disciplinada en ese aspecto porque, pues, me ahundo en mis, en mis cosas, ¿no? O, ya sabes, o sea, a veces, eh, da por no hacer nada y no hay poder humano que te saque de ahí, ¿no? Entonces, eh, el hecho de estar comprometida con el colectivo y saber que hay más personas esperando mi trabajo, mi respuesta, ¿no? Me ha hecho más disciplinada. Entonces, eh, ha sido una muy buena respuesta para mí eso. ¿Qué te ha dejado a ti, Abril? Este, bueno, a mí me ha dejado también esos momentos paralelos a la creación, que es el convivir, el platicar, el poder reírnos, el poder, este, compartir nuestras cosas de la vida cotidiana también, ¿no? Este, esas cosas han sido importantes para mí, especiales, que atesoro. Y, este, también, pues, como el impulso, como el impulso de que, de trabajar en equipo y sentir que estaba haciendo una respuesta, una, una propuesta bien recibida, este, por las personas, que, de pronto, tenemos, este, más personas que nos siguen en las redes, ¿no? Personas que, que conocemos o que nos dicen, este, que nos hacen comentarios, ¿no? De las exposiciones. Entonces, eh, pues, creo que me ha dejado, o, eh, alegría y, por eso, y también, este, pues, sí, como nuevos aprendizajes de cómo trabajar las ideas de manera colectiva, ¿no? Es diferente porque es un ritmo que tiene que, este, en el que tenemos que caber todas, ¿no? Entonces, es como, eh, eso, yo creo, el reto. Por último, chicas, ¿cuál sería el consejo de cada una de ustedes para tantos y tantos jóvenes que quieren incursionar en este mundo de las artes y que, bueno, ya sabemos que está envuelto en muchísimos retos y desafíos, pero, ¿cuál sería su consejo para esta gente que, que quiere empezar o que está empezando y, pues, que les encantaría llegar hasta donde ustedes han llegado? Belén. Este, qué lindo comentario, la verdad. Pues, yo creo que compromiso, eh, disciplina, este, confianza, creer que lo puedes lograr, que lo puedes manifestar, que si tienes pensado en formar algo como un colectivo, una colectiva, creer, buscar o intuir las piezas perfectas que van a formar eso, porque creo que es importante. y, pues, estudiar mucho, yo creo, también, ¿no? Estudiar, si quieres ser como alguien que, que tenga una técnica excelente, que, que tenga, pues, sí, que pueda pintar o, o, o dibujar muy bien, pues, sí, la disciplina también de, de estudiar mucho, ¿no? De tener ese compromiso realmente con, con el arte, ¿no? No sé, es lo que ahorita se, se me viene, este, como pensar en eso. Yo creo que ahorita surge algo más. Seguramente sí. ¿Perla? Pues, amor y humanidad, porque, sí, cabe todo lo que dijo Belén, pero, de alguna manera, tienes que tenerle pasión. Las artes son pasión, o sea, te tienes que entregar al todo por el todo para poder lograr todo lo que quieres, porque es muy fácil abrumarse, es muy fácil achicopalarse, ¿no? Te da para abajo, ¿por qué? Porque como artista tienes esa sensibilidad y tiendes a deprimirte o a sentirte mal o a, eh, a que todas esas emociones se te contradigan, ¿no? Pero tiene que haber ese enfoque, ¿no? Ese, ese lado humano que no te debe dejar caer ni te debe elevar a las nubes que ya no seas una persona, este, humana, ¿no? Entonces, este, sí, tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber cuáles son nuestros alcances. Entonces, hasta dónde realmente uno como artista, como persona, como ser humano, puedes llegar a lograr todo lo que te propones, pero siempre consciente de que es tu pasión. Entonces, como es tu pasión, vas a luchar por ella a capa y espada, ¿no? Entonces, pues sería eso. Gracias. ¿El tuyo, Auri? Ay, es que ya yo dijeron muchas cosas. Pero, no sé, quizá, la empatía, la solidaridad, compañerismo, la sororidad también en este caso, y la ternura. Me gusta mucho, este, justamente hoy estaba pensando en esto de la ternura, ¿no? A veces las cosas son difíciles o el contexto es adverso y dicen, este, pero que de todas maneras, este, pues la ternura está ahí como para poder, no sé, navegar un poco más en calma y poder pensar y reflexionar, entonces, y abrazar, ¿no? Entonces, yo diría que la ternura, sí. Qué grato para mí y para en breve poder difundir el trabajo de todas ustedes, también de sus compañeras, porque seguramente el camino no ha sido nada fácil para ninguna de ustedes, y este mundo de las artes tiene su, tiene su chiste, y de verdad las felicito por todo lo que han logrado, como decía, hasta dónde han llegado, y estoy segura que, como decía Belén, este colectivo va a tener larga, larga, larga vida. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias a las tres por participar, por estar aquí, por compartir, y, pues, si quieren despedirse del público, adelante. Pues, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a, a, en breve, este, y, bueno, a todos los que nos, nos van a ver, nos está, nos estarán viendo, pues, agradeciendo que, que nos abren su, su casa para conocer lo que cada una hace, desde su corazón, como dice Perla, desde la, la empatía, y también desde el compromiso. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación, y, este, yo aprovecharía también para agradecer a, a, a todos los espacios que nos han abierto las puertas para poder exponer, y, actualmente, el espacio nómada, este, como espacio independiente. Entonces, muchas gracias, y también a quienes nos han acompañado en las inauguraciones. No, pues, gracias, porque realmente es bueno que existan estos espacios, porque difícilmente uno se puede dar a conocer por sí solo, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener, no somos tan autosuficientes como para ser así a, 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 a todo el viento, ¿no? Entonces, estos espacios realmente permiten difundir el arte, y eso es hermoso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, háganle también extensivo mi reconocimiento a sus compañeras, y como ya mencionábamos, pues, estamos aquí para hacer lazos, para empatizar, para apoyarnos, y qué bonito, además, que sea entre mujeres, y, pues, muy agradecida también por el tiempo de ustedes, y, pues, muchísimas gracias, como ya lo mencionaban, a quienes están viendo este video, recuerden que le den like, comenten, compartan, suscríbanse, por supuesto, si les gusta este contenido. Yo soy Ros, y nos vemos en el siguiente, en voz de, en breve. Bye, bye. Gracias, chicas. Adiós. 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 Adiós.